con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, 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 Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el super debate, los temas polémicos, el debate es creado precisamente para confrontar ideas sobre la participación de los equipos, especialmente de Nacional y Medellín en este debate. Pues bien, recordamos al salmista David, ahora que hay tanto problema, tanto disturbio en el país, por ahí en el Salmo 37 dice, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba verde pronto se secarán y serán cortados, confía en el Señor, haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, vamos al debate, vamos a la polémica, tenemos muchos temas, especialmente el de Atlético Nacional, porque hoy Nacional le dijo adiós a la Liga, quedó eliminado, no pudo remontar el marcador frente al equipo de la equidad. Esta semana Nacional jugó partido de Copa Libertadores, iba perdiendo el partido, 4-2, lo igualó, 4-4, y donde dure 5 minutos más el partido Nacional lo gana. Pero hoy con equidad no pudo, aunque fue más, tuvo más llegadas, nació mucho más equipo, pero lamentablemente el marcador terminó 2-2. Y Neina necesita al mínimo ganar 3-2 para ir a los cobros de pena. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando en algunos momentos. Los quiero invitar para que marquen nuestras líneas telefónicas 232-46-04 y 018-051-5015 para que esta noche participen de los balones que estaremos entregando entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas, repito, 232-46-04 y la línea 018-051-5015. Ahí están los balones que vamos a estar entregando entre las personas que llamen al programa en estos momentos. Para eso siempre hacemos una pregunta. La pregunta es facilísima. ¿Por notaría cuántos años cumplió Nacional esta semana? ¿Cuántos años por notaría? Bueno, pero aquí estamos para presentar el superdebate. Ya vamos a estar hablando, por supuesto, de qué contrataciones, cómo se está reforzando, se piensa reforzar el Independiente Medellín. ¿Qué va a pasar con el equipo? Con Hernán Darío, el Bolillo Gómez. Entiendo que esta semana hubo una reunión. No sé si le llamó la atención al Bolillo o no. ¿Y qué jugadores definitivamente salen del plantel? ¿Y con qué jugadores piensan reforzarse? Pero esto lo vamos a debatir en algunos momentos. Y a esta hora vamos a presentar el superdebate a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Amabilidad de excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, Medellín. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, y si quiere vender su vehículo, nosotros se lo compramos. Lina León Vehículo. Si quiere vender o comprar su vehículo, tiene que llamarnos. Lina León Vehículo lo hace por ustedes. Viste todos esos trámites engorrosos. Estamos en Movicentro Automotriz, local 136. Y llámenos a este celular. 313-651-8163. 313-651-8163. A ver, ¿cómo es? 313-658-8163. Fácil, marque, marque, marque. 313-651-8163. Lina León Vehículos. Bueno, y estamos en el debate. Ahora sí, vamos al debate, a la polémica. Y esta noche vamos a empezar el debate, pero primero vamos a darle la bienvenida a nuestro guerrero, que lo tenemos hoy aquí nuevamente en traje de combate. Un aplauso para Don Elkin Labo. Hola, hombre, don Rafagol. Qué placer saludarlos, vea. Libre de todo. Libre de todo virus, señoras y señores. Hay que ser responsables a la hora de estar en diferentes espacios. El saludo muy cordial. La vida y el fútbol es de actitud. Y la tuve, y por eso estoy aquí. Y muchos de los jugadores de Atlético Nacional no la tuvieron durante el campeonato. Y a pesar de un largo recorrido ser primero del torneo, don Rafagol Linares, me parece que sí hay elementos para advertir del por qué Atlético Nacional quedó eliminado muy rápido de toda posibilidad de ingresar a la semifinal del fútbol colombiano. Es que, miren, estamos hablando del equipo con mayor cantidad de títulos, económicamente el mejor respaldado, y hace cuatro años Atlético Nacional no ganó un campeonato en liga. Eso para Nacional es mucho. Es mucho para Atlético Nacional. Punto uno. Punto número dos. Yo considero que el partido y la eliminación no se dio hoy, principalmente ante Equidad en el Atanasio. Se dio allá en Bogotá. ¿Y saben por qué? Porque el técnico de Atlético Nacional privilegió, y bueno, pueden decir que es válido, pero al final no le salió. Ante Equidad en Bogotá, utilizó la mitad de la nómina con jugadores alternos. Y a mí no me vengan, señores, por Nacional, por tan buena nómina que tiene, decir que Chacón está por encima de Perlaza, por ejemplo, para absolutamente nada. Ahí comenzó Atlético Nacional a perder. Y otro de los argumentos por los cuales el equipo verdolaga no clasificó a esta siguiente fase, tuvo que ver que el técnico se enterró con Alves. Se enterró con Alves. Es válido decir que hoy Alves arrancó de titular por el tema de Duque. Sí que le hizo falta a Duque, hombre, y en este micrófono algunos como le han dado varilla al Duque. Duque el jugador. Duque el jugador. Y Duque el jugador hizo falta hoy porque hoy hicieron falta los goles de Atlético Nacional. Pero yo pregunto una cosa. Si Alves, que de los 22 jugadores era el jugador mandado, obligado a marcar goles hoy porque pertenece a Nacional y Nacional tenía que marcar goles, lo ubican como centro delantero y no rinde. Señor técnico, haga revulsivos. Entró a Castro, válido, pase gol. Pero me parece que le faltó. Y hay algo muy curioso. Nacional tuvo buena parte del campeonato con una defensa segura. Se desarticuló en la final de este campeonato, por lo menos para pasar a la semifinal. Le fue mal al muchacho Mosquera. Yo no lo voy a descabezar, porque apenas inicia. Pero el hombre sí tuvo muchos errores individuales. Siga contando, señor Guimaraes. Y otra final. Le falta a usted exigirle a sus jugadores, porque en todas las ruedas de prensa fue permisivo. Y Nacional no está para ser permisivo. El costo-beneficio que hablan. En el ajedrez como en el fútbol hay que mover fichas. Lo hizo Alexis. No lo hizo el técnico de Atlético Nacional. Y del Deportivo Independiente Medellín. Hombre, el mismo cuento. No soy y no tengo con qué meterle plata a un equipo de fútbol. Cada seis meses, ¿qué es que en el Medellín no hay plata? ¿Qué es que hay que replantear? Señores, es válido que estamos en pandemia, pero démosle algún cariñito a la gente. Mire, hay que ser recursivos. Eraso marcó cuántos goles don Rafa en esta parte del campeonato pertenece al Medellín, porque no hablan de pronto a ver si se devuelve. No quiso venir. Ah, él no quiso venir al Medellín. No quiso venir. Que Brian, el del Pereira, me parece una buena alternativa, que tampoco quiere. Castrillón. Castrillón. Ah, tiene contrato hasta diciembre. Simplemente planteo alternativas, pero no nos vamos a quedar cada semestre con Independiente Medellín hablando que no hay plata, que pobrecitos, que pobrecito bolillo, hay que exigirle. ¿O acaso no hablamos de Medellín un equipo grande? Si es equipo grande, hay que exigirle. Y aquí muchos no le exigen. Don Rafa Golinares, gracias por esa presentación. Bueno, muchas gracias, don Elkin Lavó. Y usted, repítame, ¿cuál es la pregunta hoy para los cibernotas, para los balones? Miren, la pregunta es muy sencilla. Nacional ante notaría pública fue registrado ante la notaría número uno de Medellín el 30 de abril del 40 y punta. ¿Cuántos años cumple Atlético Nacional registrado ante notaría pública? Pista. Dos años menos que Velosa. Nacional no cumple. Bueno. 40 años cumple Nacional, ¿no? No. Proseguimos en el superdebate, los temas polémicos del día. La verdad es que ese equidad no es que sea un hueso fácil de robar. Siempre Nacional ha tenido complicaciones. Es más, mire, hoy se jugó el partido número 38 entre la equidad y Nacional. Equidad ha ganado 14 y Nacional 13. Hasta antes del partido hoy estaban empatados. 13 partidos había ganado Equidad, 13 partidos había ganado Nacional. Pero ya hoy Equidad aparece liderando con 14 triunfos sobre 13 de Nacional y 11 empates. Y 11 empates. Ahí están los números de Nacional Equidad. Bueno, vamos a seguir en la polémica, en el debate con Atlético Nacional. ¿Qué esperamos le vaya bien ahora en Copa Libertadores? Porque la Nacional en el campeonato baila ya fuera. Vamos a darle la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar. Estuvo en el partido. Bienvenido, Gustavo. Hola. Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Claro que su equipo también paila. Mi equipo está pensando ya en el próximo torneo. Bueno, lo primero que tengo que decir, después de darle gracias a Dios, por darnos salud. Porque uno ahora cuando saluda a la persona, lo primero que tiene que preguntar es, ¿tenés salud? Y lo mismo le preguntan a uno porque ahora es una bendición tener salud. Y miren que ya la mesa está más nutrida. Esperamos el próximo domingo ya tener a nuestro otro soldado, Luciano González, para que el debate sea más durito. Bueno, porque ya hoy aparece Lavó, está también Don Augusto Velosa, está aquí el gordito Arroyave a mi izquierda, que en el partido, en el programa pasado estaba desde casa. Bueno. Coordinando la transmisión de radio. Bueno, primero le voy a contestar a Don Elkin Lavó antes de hablar del partido. Va a exigirle al Medellín como debe ser. Porque como usted estaba, estaba... Convalesciente. Incapacitado, convalesciente, no estaba seguramente escuchando nuestros programas, entonces le tengo que decir lo siguiente. En esta semana yo manifesté averiguando que el señor Erazo, Bolillo Gómez, lo pidió cuando iba a iniciar su nueva temporada en Independiente Medellín. Cuando él llegó a Medellín y firmó, habló de Bolillo Gómez, pidió a Erazo. Acababa de salir goleador en Atlético Bucaramanga. Erazo dijo no. Ahora me contaron que en estos días el señor Bolillo Gómez volvió a preguntar, me traen a Erazo. Erazo y llegó a su gol número 10 con el equipo de la equidad. Está haciendo goles. Y el señor Erazo dijo que no regresaba a Independiente Medellín. Entonces, como anda tan agrandado y además, yo no estoy seguro si en el Medellín volvería a hacer los goles que hace por allá en Bucaramanga y hace en la equidad. Porque por allá tiene otra clase de exigencias y aquí hay presión por todos los lados. Así que yo no estaría tan seguro que el señor Diego Erazo, que no quiere regresar a Independiente Medellín, vaya a hacer nuestra solución. Y no será porque Bolillo no es un hombre para atacar. Segundo, 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 usted nombró a Brian Castrillón. Déjemelo en el Pereira, déjemelo en el Pereira porque aquí viene y pasa lo mismo. Este equipo es de mucha presión. En Pereira no tiene presión un equipo que va para la B. Lo de Castillo la perdiste, Gustavo. Déjemelo que madure en el equipo deportivo Perdeira. Está jugando muy bien. Déjemelo que madure en el equipo deportivo Perdeira. No, señor. Y listo. Bueno, ahora voy a hablar... Oiga, le dice Perdeira al que eliminó a Edelín. Voy a hablar... Por eso es que les pasa lo que les pasa. Voy a hablar de Atlético Nacional. A ver, Carlos. Yo no sé por dónde empezar. Si empezar por Guimaraes, empezar por la defensa o empezar por los jugadores. Porque es tan poca la autocrítica del técnico que hoy cuando el señor Elkin Labo le pregunta al técnico que porque había recibido seis goles, oígase bien, seis goles en dos partidos, cuando lo mejor que tenía Atlético Nacional era su defensa, su seguridad, y llegando hoy, como dijo Jorge Enrique Vanegas, a 39 goles hoy. Ningún equipo, ni el segundo creo que tiene 30 goles, 30 goles de acuerdo a lo que dijo él. Y 39 Atlético Nacional, así que ningún equipo hizo tantos goles y también le marcaron poco a Atlético Nacional, al menos en la fase regular. En la fase regular, bueno, porque además los cuatro goles que recibió fue en Copa Libertadores. Hoy recibió dos, que no es muy normal. Pero como es tan poco la autocrítica Rafa de Guimaraes, llega él y dice, no, es que el primer gol me lo hicieron de tiro de esquina. ¡Peor! ¿Cómo le parece? Le hacen gol de pelota quieta y el hombre ni se despeina, ni se despeluca, como dice usted. Oiga, a uno le hacen gol, oiga, a él le hacen gol de saque de banda, de tiro de esquina, y dice, no, es que me hicieron gol de tiro de esquina. Eso no hay derecho, hombre, no hay derecho, porque entre otras cosas, si usted es autocrítico, aunque él dice que la autocrítica la hace, o la crítica la hace allá con el grupo, hombre, ese mahecha que mide unos 60, cabeció entre los centrales. Ahí entre los centrales les cabeció, y nadie lo referenció. No, 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 cabeció solo. Por eso, cabeció solo y ahí tendrían que estar los separados. No, no, es solo el eterno problema de Nacional. Y el segundo gol que le hacen a Nacional es de una falta ingenua de Mosquera. Ahora, yo no voy a criticar a Mosquera, porque quien lo pone es el técnico, y confía en él, pero sí voy a criticar al inflador, ve, no está el inflador. ¿Quién es? Pues el inflador es el señor Luciano González, que lo infla todos los días, que ese jugador tiene que llegar a la Selección Colombia, que ese es un fenómeno de fenómenos, que ese jugador va para Europa. Y mire, y mire dónde va. En los partidos cruciales, que es donde se van conociendo los jugadores, él no ha sido propiamente lo mejor, ni ha sido prenda de garantía. Fue gente a Nacional en Montevideo y ahora en este partido. Ahora, no le voy a tirar la responsabilidad a él, porque es un pelado. Porque hoy, Rafa, cuando el partido se iba ganando 2-1, y apenas estábamos comentando el segundo gol, vino el tercero. Pero no lo quisieron hacer. Mire, sacan de la mitad de la cancha y la pelota le queda luego al señor Alves. Alves se va y hace salir mal al arquero. El arquero Cristian Bonilla, que se equivocó poco, fue una de las pocas equivocaciones, sale sobre el costado izquierdo, deja la portería sola. Él se equivoca porque no alcanza a quitarle la pelota a Alves. Alves de pierna izquierda a la estrella contra el palo izquierdo. De rebote le queda al señor Alex Castro. Ese gol lo hago yo con los ojos cerrados, porque la portería está sola. Y la tira afuera. Era el tercer gol del equipo Atlético Nacional. Así que no, da la impresión de que no quisieron. Lástima, hay que hablar a ver si lo contratan entonces a Nacional, porque si usted hace ese gol con los ojos cerrados... Mire, pero yo creo que recordemos un momentico, a ver, la nómina de Nacional y la nómina de la queda para que la gente sepa cómo jugó y Nacional, a quién se enfrentó y don Ferney, a ver si nos pone ahí la nómina del equipo Atlético Nacional, porque Nacional formó de la siguiente manera. Aldair Quintana, el arquero titular, Gerson Candelo, Olivera con Mosquera por izquierda, el hijo del técnico no lo saca para nada, Vanguero. Los volantes hablamos del capitán, Brian Rovira, Valdomero Perlaza, Sebastián Gómez, para que tres hombres marcando hombre a equidad, aquí en Harlan Barrera, el rifle Andrade y adelante Roserito Alves, como centro delantero de Atlético Nacional. Bueno, esa fue la nómina con que arrancó Nacional, lamentablemente no estuvo Jefferson, y que ya, ¿qué falta le hace, Duque? Bueno, yo creo que hoy ya, hoy ya, pues, al loco Alves se le cumplieron las expectativas, no da más, y yo espero que ahora Nacional tenga que tomar medidas, ¿qué van a hacer para el segundo semestre? Que la llegada de él, y lo digo abiertamente y me comprometo por lo que digo, tuvo que ver con la salida de Juan David Pérez como presidente de Nacional, él no estaba en los planes de la nómina del equipo verdolaga, estaba en los planes de otra persona, pero no en la nómina como tal. Bueno, Carolina lo impuso, Carolina, 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 Ardila, y Carolina, espero que Carolina ya no se meta más en el equipo, a ver si deja trabajar el nuevo presidente y a este técnico. Y la salida del presidente Nacional se ve precisamente, ellos no están de acuerdo con la tragedia de Alves, pero Carolina, Carolina metió las narices ahí, y tuvieron que contratarlo, ahí están los resultados. A ver, sigo, deme la nómina verde de la equidad, porque esta equidad, esta equidad se las trajo hoy, vea la nómina que presentó hoy la equidad. Perfecto, con Cristian Bonilla en el pórtico, Balmer Pacheco, John García, Jefferson Mena, a Maurito Ralbo, volantes, Juan Maecha, Pablo Lima, Juan Colina, más adelante Larry Angulo, y los atacantes Daniel Mantilla y Diego Berazo. Bueno, esa fue la nómina, después en el segundo tiempo... Entró Hansel. Entró Hansel Zapata, y ahí sí arruinó la defensa de Nacional, por ese lado de Vanguero, qué hueco ese de Vanguero. Definitivamente, yo sé que la hinchada está molesta, pero yo no pido la cabeza, ni voy a pedir la cabeza de Guimarães, que claro, no la voy a pedir. Yo creo que él tiene que continuar, están en Copa Libertadores, tiene que aprovechar en estos momentos lo de Copa. Ahora, si lo sacan de Copa Libertadores, ahí sí es otro cuento, porque hasta ahora, ya en el campeonato, Guimarães fracasó, fracasó para la Copa Colombia, cuando perdió con Tolima, y acaba de fracasar en la liga, frente al equipo de... el tsunami, ese tsunami de equidad, lo sacó. Bueno, en avanza de la polémica del debate, le damos la bienvenida a esta hora, don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Buenas noches, don Augusto. Hola, don Rafa, compañeros televidentes, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Clasificó su equipo? Ah, sí, no. Sí, claro, él clasificó equidad, Velosa, muy bien. Millonarios, millonarios, millonarios. Óigame, dos cositas antes de hablar de Nacional y Medellín, Rafa. Acaba de decir Fernando Jaramillo, el presidente de la ley mayor, porque si en efecto el partido deportivo Cali-Tolima, que no se pudo jugar por orden público en Palmira, se correría una semana, y entonces el campeonato se correría 15 días, ¿no? Se correría 15 días, o sea que va a extenderse más la finalización del campeonato. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo de la Copa América, el viernes tuvo que, de urgencia, inscribir ante la oficina de prensa de la Comebol, la Federación Colombiana de Fútbol, una lista de buena fe de 50 jugadores para la Copa América, ¿no? Pero cada federación tenía libre albedrío de decir, ¿lo voy a conocer a la prensa o no? Colombia no lo quiso dar a conocer a la prensa. Por ejemplo, Perú, con Gareca sí lo dio a conocer a los medios de comunicación. Pero el 11 de junio es la fecha máxima para de esos 50 escoger 23, mi estimado Rafa Gol, que son las que van a estar jugando por Colombia, la Copa América, con un paréntesis de cinco jugadores, en caso tal de que contraigan el COVID, ahí va a tener una reserva cada selección de Sudamérica. Bueno, ya al menos River dijo, ya me reservaron los dos jugadores colombianos, la Federación Colombiana de Fútbol. Ya dijo Boca, ya me reservaron al menos los cuatro jugadores del Boca Junior para la selección Colombia, dentro de este listado de 50 jugadores. Y hablemos de Nacional y Medellín. Nacional, lo que usted, Rafa, lo dijo muy bien, es el segundo fracaso en este semestre, fracasa en la Copa Colombia, ante ese monstruo que es el Tolima para Atlético Nacional, y hoy fracasa ante ese otro nuevo monstruo que tiene Nacional, que es la equidad, dos cocos que le nacieron al conjunto de Erdolaga en los últimos cinco años, digámoslo así. Pero ojo que en el todos contra todos nacional es una muy buena campaña, es el equipo más goleador, 39 goles a favor, 16 goles en contra. Tiene un rendimiento Guimarães del 60% en el todos contra todos, pero lamentablemente en esto de mata, mata, Rafa, cualquiera, esto es una lotería, hermano, y le fue como los perros de misa, sobre todo en el partido. Hoy no lo perdió, hoy no fue eliminado, fue allá eliminado en la capital de la República, el conjunto atlético nacional. Así pues entonces que vamos a ver por qué llegar a un nuevo presidente, con nuevas ideas, qué será la vida de Guimarães, lo ratificarán, no lo ratificarán, tiene contrato por un año, no por dos, sino por un año. Lo deja. Lo dejará, mi hermano. Pero usted qué piensa. Lo deben de dejar, para mí lo deben de dejar. Ah, es lo que usted piensa, hermano. Estoy diciendo, no, no, pero estoy diciendo qué pasará, es la pregunta que puedo hacer si que estarán haciéndose los hinchas de atlético nacional, pero qué pasará con el profesor Guimarães, que entre otras cosas no fue tan sincero y estoy de acuerdo con Osorio, no fue autocrítico en la mayoría de las ruedas de prensa, eso es verdad. Y del atlético nacional, me acaba de informar el presidente que no es cierto lo que están diciendo la mayoría de los medios de comunicación de que Rey Banegas no es jugador del Medellín. No, señor, descartado. Presidente de Medellín debe ser. Presidente de Medellín, ¿qué dice Nación? De Nacional. Perdón, presidente de Osa del Medellín dice Rey Banegas no es cierto, no es jugador del Medellín. Y sí, está muy cerca de que Schneider Mena, el puntero derecho que vino al fútbol mexicano, que fue figura de la equidad, que juega de lateral... Pasto. Del pasto. Lateral derecho, carriero derecho, puntero derecho, Rafa, ese está muy cerquita de ser el primer jugador de los refuerzos del conjunto independiente de la ley. Bueno, vamos a darle la bienvenida en la mesa de la polémica a Juan Diego Arroyave. ¿Por qué eliminaron a Nacional hoy? ¿Por qué quedó eliminado a Nacional hoy? Juan Diego. Muy buena noche, Rafa. Saludo para ustedes, para todos los televidentes. Rafa, sí, aquí la cantalética... Digámoslo así, cantalética que tuvimos durante todo este tiempo fue siempre el mal juego de Nacional. Hablamos siempre del mal juego de Nacional. Me dijo que como juego en conjunto no tenía. Máxime, todo se supeditaba al juego individual. Aquí se me tachó de guadaña. Me dijeron de todo. Me dijeron que yo atacaba a Nacional. Hasta me trataron de enemigo de Nacional. ¿Quién lo trató así? ¿Por qué no pueden hablar del ausente? Ah, no, ya. Todo lo dijo. Entonces no diría eso. Pero no estoy diciendo porque me trataron así. Vino a cobrar, juez. Entonces... Vino a cobrar usted. Entonces digo... Como quedó eliminado, ahí viene a cobrar. Como el equipo... Como el equipo tenía tan mal juego, tan mal juego, eso tarde que temparo se cobra. Y ojo que hubo muchos partidos donde la efectividad no acompañó. Sí, hubo momentos donde apareció un goleador como Duque, salvó las papas. Hubo momentos donde el rifle Andrade, que para mí ha sido el único jugador que de este semestre se salve Nacional, salvó los momentos. A veces por destellos aparecía Harlan Barrera y así sucesivamente. Entonces cuando hay tanto desnivel... Pero usted quedó encandilado un momento, usted quedó encandilado cuando Nacional le ganó al equipo de Patriota 7-1. Yo recuerdo ese partido. Y usted dijo, yo fui el único que vi el partido. Claro, ese día me tocó coordinar a mí la transmisión y jugó muy bien Nacional. Gustavo, ¿vos cómo pretendes que voy a decir? ¿Qué voy a decir? Cuando Nacional juega bien, pues sí que juega mal. No, no, no. Yo no me salgo de la realidad. No me salgo de la realidad. En ese partido Nacional jugó muy bien. Jugó muy bien. Sí que Patriota estaba muy mal. Es otra cosa. Ah, Patriota estaba muy mal. Pero jugó muy bien Nacional. Entonces no le ganaron a nadie. ¿Qué hacemos si Alex Castro estaba enchufado? ¿Qué hacemos si Vladimir Hernández estaba enchufado? ¿Qué hacemos si los volantes estaban enchufados? El equipo estaba concentrado. Eso es muy diferente. Ahora cuando hay una exigencia de este tipo, como pasa, ocurrió esta semana en Copa Libertadores y hoy pasa frente al cuadro equidad, donde necesitaba imperiosamente sobreponerse a un marcador adverso y clasificarse. No lo logró. No lo logró. Me sorprende es la actitud de algunos jugadores cuando habían hacían ciertas acciones en el juego donde no se les veía como alma, como querer que sí, que sí, sacar adelante el partido. Fue algo que nos dejó un poquito pensativos. Pero hay que ser honestos. La parte individual de Nacional fue lo único que pudo salvar. En muy pocos salvó un poquito las papas este semestre. Pero ha sido un fracaso ser eliminados por equidad y a dónde quedó, a dónde quedó la efectividad, a dónde quedó el ser primero del grupo, a dónde quedó todo lo que se consiguió este semestre. Ah, ah, señor Guimaraes, ese comodín, continuamente, esa forma de estar a toda hora, o sea, estar siempre en las ruedas de prensa, con el mismo discurso, con el mismo discurso. Estoy orgulloso de mis jugadores. Es que no es el momento de hablar de esto. Hoy le preguntaron algo sobre el tema de efectividad y la respuesta es, no, yo creo que no es el momento de hablar de esto porque ahora estamos pensando en otra cosa. Ahí, ese fue el discurso de Guimaraes todo el semestre en cuanto al tema del fútbol colombiano. ¿Qué pasa? Los que están diciendo que debe salir. Para mi concepto, todavía hay que esperar qué pasa en la Copa Libertadores. Eso lo tiene vivo todavía. Todavía está. Ahí está en Copa Libertadores. Ahí está peleando la fase de grupos. Si sigue adelante, ¿para qué van a sacar al técnico que está avanzando en el tema de torneo internacional, que es uno de los objetivos grandes de Nacional? Así que, muchas cosas, muchos interrogantes quedan, quedan muchos insabores. Y qué pena, yo no vine a cobrar, sino que aquí me dijeron que yo era guadaña. Pero tengo una pregunta, una pregunta. Entonces, Guimaraes es horrible todo el campeonato, pero debe seguir entonces. Es decir, debe esperar la Libertadores, pero sí, para usted, todo el campeonato muy mal Guimaraes. ¿Usted lo sacaría? Todo el campeonato muy mal Guimaraes. No, yo le estoy preguntando a usted primero, señor. No, pero usted lo sacaría. No me responda con una pregunta. ¿Usted lo sacaría? Yo no lo sacaría. ¿Y sabe por qué no lo sacaría? Bueno, bueno. Porque tuvo aspectos positivos. Porque está jugando, porque solamente uno es el campeón, y los demás, ¿qué? Uno es el campeón. Está en Copa Libertadores, señor. Porque apenas lleva cuatro meses. En este momento Nacional está participando en ese torneo subcontinental. Mientras esté vivo, el técnico tiene que continuar y dice que es su trabajo. Debe continuar su trabajo. Así queda eliminado. Apenas lleva cuatro meses. Ya lo de hoy, desgraciadamente, quedó en mejor plano. Así está eliminado. Apenas lleva cuatro meses Atlético Nacional. ¿O es que Nacional se quiere convertir como otros equipos de un rafagol que cada tres, cuatro meses sacan técnicos? ¿Sabe quiénes deben salir? Muchos de los jugadores que les dieron otra oportunidad y no han ganado nada con Atlético Nacional. Si Gustavo tiene la lista, yo también tengo una listica. No lo hago en este momento porque está en la Libertadores. Pero independiente de lo que pase, y voy a comenzar diciendo uno, el pequeño gigante verdolaga es muy bueno, pero tiene una comodidad, una reclinomati en Atlético Nacional, el delantero pequeño gigante que ha hecho que Dios me lleve, Dios me traiga. Después le sigo dando la listica. Bueno, sería bueno dar a conocer la lista. El primero de la lista tendría que ser Alves. Le voy a decir una cosa. Alves tendría que ser el primero de la lista. Vanguero, vanguero. Después de Alves, después de Alves, vanguero, vanguero. No le han dado ni oportunidad. Chacón, no. Castro. Ah, o sea que si hay jugadores. Se da la voz. Pero de esa lista, ese jugador que anda en reclinomati, en el confort como es Vladimir Hernández, no es culpa de Vladimir, es culpa del técnico que no lo ubica donde es. Claro, claro. No, 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 es que el técnico se pega unas nubladas. Yo no soy partidario que saquen el técnico, pero el técnico se pega unas nubladas, como sucedió ahora en Copa Libertadores, que uno va, que salió con una línea, a última hora ya tenía la nómina. Ese es intocable, infortunadamente. Tenía la nómina y a última hora sale con que sienta a Emanuel... Olivera. Olivera. Y mete a Mosquera. A Perea. No, a Jason Perea. No, a Jason Perea. Y empiezo yo a revisar todas las listas de los partidos, todas las alineaciones. ¿Qué partido juntos había jugado Perea y Mosquera? Nunca. Nunca. ¿Sí jugaron un partido raro? Sí, pero no de titulares. No de titulares. Uno entró... Jugaron juntos, pero no les ha ido bien. Arrancaron de inicialistas con Junior acá, y lo bueno no se cambia. Esa improvisación se vio y después se ve que el tipo corrige el error, entonces sacamos Keremete a Olivera. Bueno, el técnico se nubla, pero yo creo que no es el momento para sacarlo. Ahora, que hay una lista de jugadores que deben de salir, por supuesto que son muchos los jugadores que tienen que salir de Atlético Nacional que no van pie con bola. Yo no sé hasta cuándo Carolina le firmó contrato a Alves. No sé hasta cuándo... A banquero. Me imagino que ella va a luchar contra viento y marea para que le sostenga la jugada a ella y a sus amigotes que lo contrataron. Pero usted iba a decir algo, señor. No, es que el primero que tendría que salir es Alves. ¡Qué horror! Lo jugaron para hacer goles y por ahí en unos partidos aquí había defensa sobre Alves para atacar a Duque diciendo que no, que era que jugaba para el equipo. Los goleadores tienen que hacer goles, goles, antes que jugar para el equipo, goles, porque los goleadores son contratados para eso y yo no sacaría a Vladimir Hernández. Vladimir Hernández... Me parece que sería injusto sacar a Vladimir Hernández porque mire lo que le ha ganado. Ha ganado... Ha ganado... ¿Qué ha ganado Nacional? A ver, a ver, espere, espere. ¿Qué ha ganado Vladimir desde que llegó Atlético Nacional? Responda, don Gustavo. ¿Qué ha ganado? A ver, ¿cuántos títulos? ¿Cuántos títulos ha ganado Vladimir? ¿Cómo que no ha ganado? Es que a eso voy yo. A ver, cuénteme cuántos títulos. A ver, cuénteme cuántos títulos. Él estuvo en la Copa Libertadores. Ah, ¿ganó la Libertadores? Vea, ganó la Libertadores. Bueno, sigamos. Es que uno diciendo que Vladimir gana la Copa Libertadores. Pues, ¿cómo va a justificar su salida? Pero así no hubiera ganado la Copa Libertadores. El hombre ha sido uno de los jugadores más ha rendido en Nacional. Pero lo que... Uno de los jugadores que más ha rendido en Nacional es que Vladimir Hernández ubicado en su puerto el penal ante el Tolima en la final. Ahora lo quieren atacar porque el técnico no lo pone. No es culpa de Vladimir Hernández. Ahora, me parece injusto lo de Juan Diego Arroyada que dice que el único jugador que se salva en esta campaña es el Rifle Andrade, hermano. ¿Cómo así? El único. No puede ser, hermano. Aquí hay varios jugadores. Rovira, el mismo Sebastián Gómez, Olivera, el mismo Peladito Mosquera. Hay varios que se salvan, mi estimado, pero ¿cómo así que Rifle Andrade es solamente gordo? Si usted analiza todo el semestre ¿cuántos jugadores de esos que usted acaba de mencionar fueron regulares en su fútbol? Rovira fue regular. Sebastián Gómez fue regular. Bueno, se que Rovira. Y Nacional necesitó otro arquero. Olivera fue regular. Yo creo que ahí se tenía razón, Rafa. Ahí le pasa a la de Rovira. Pero todo el tiempo que Nacional necesitaba otro arquero. Y el técnico Guimarães dijo no, le voy a dar la oportunidad a un sub-20 a Mier, pero Mier está muy distante de Aldair Quintana y Aldair Quintana ya no va siquiera a la selección. La tenía clarita. Fue la persona que pidió en primera instancia un arquero de categoría para Atlético Nacional. Y la distancia entre el regular Aldair Quintana y los dos sub-20 es muchísima, hermano. Como para la responsabilidad de partidos profesionales. ¿Y sabe qué pasó con la sugerencia que dijo Rafa que también estuve de acuerdo? Que el señor Guimarães, don Rafa Gol, también pidió arquero. Y dejó que los directivos, y aquí sí tengo que decirlo, porque a mayor amistad, mayor claridad, don Juan David Pérez, quien se va como presidente nacional, le dijo no, aquí hay muy buenos arqueros. Se dejó meter el dedo en la boca al señor Guimarães. Ahí le faltaron pantalones técnico, porque usted pidió un arquero, no se lo trajeron y vea lo que pasó con nacional. Bueno, vamos a hacer una pausa en el superdebate y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Condutramites Club. No esperes congestiones y anticipa la renovación de tu licencia de conducción. Antes, 250 mil pesos. Ahora, 180 mil. ¿Qué esperas? Promoción válida hasta el 30 de abril. Llámanos, 448-5151 o agenda tu cita en el WhatsApp 311-394-5795. Condutramites Belén Parque. Carrera 76, número 3263. Crédito Pensionados Cotrafa. Bajas tasas de interés. Línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia adscrita a Fogacop. Los rodillos de Goya Premium garantizan los mejores terminados por su calidad. No salpican, economiza pintura, rinde mucho más y las superficies quedan perfectas. ¡Goya! Es hora de viajar, es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar. A mí un vaso lleno, lleno de leche colanta, de los campos y sábanas, de mincas colombianas. No me den leche extranjera, para mí no es la primera, por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera. ¡Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta! ¡Colanta! En el municipio de Bello nuestro principal objetivo es la protección de la vida. En el año 2021 hemos logrado reducir un 60% los homicidios. Gracias al programa de recompensas en donde hemos entregado 406 millones de pesos a los ciudadanos que nos brindan información para la captura de criminales. Juntos, seguiremos construyendo un bello más seguro. Si viene de la FLA, la etiqueta no se despinta si la raspa. Si no es así, es adulterado. Identifica el licor adulterado y exige siempre el licor legal. Una campaña de la fábrica de licores de Antioquia. Unidos, Gobernación de Antioquia. Gorras y Sombreros Curazao, Bolívar, entre Amador y Maturín, 320-674-6609. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Llegó la hora de que te montes en tu motobóxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Rafa Coliagra. Proseguimos en el Superdebate. Hoy quedó por fuera el equipo Atlético Nacional. Recordemos los marcadores, a ver, porque de la jornada donde han clasificado también otros equipos como Millonarios clasificó el Junior de Barranquilla la equidad y falta por definir el partido entre Tolima y Deportivo Cali. que va ganando el Tolima 3 a 0. Ahora, todos los equipos que ganaron de local su primer juego clasificaron. Junior que ha derrotado al Santa Fe. Ahí están los marcadores. Millonarios 0, América 0. El resultado global 2-1 a favor de Millonarios y clasifica Millonarios. Bueno, ese fue el de Millonarios América. Vamos con el del... Junior 0, Santa Fe 0, Junior 0 y el global quedó 1-3 a favor del Junior. ¿Sabe qué clasificó? El primero que había ganado el juego, miren, que fue el Junior de Barranquilla y Nacional Don Lavó. Atlético Nacional hoy empató a todos dos ante la equidad y en el global perdió tres goles por dos ante el equipo de Alexis García. Bueno, y el otro partido va 3-0 a favor de Tolima. si los demás no teniendo tanta diferencia han clasificado con mayor razón el Tolima, no creo que el Cali tenga con que darle vuelta, así que Tolima será semifinalista para enfrentar a la equidad. Bueno, ahí están entonces los resultados de la jornada. Pero vamos a cerrar ya con el tema de Atlético Nacional. Me parece que hoy Nacional le dice adiós al campeonato, pero sigue vivo porque tiene Copa Libertadores y la Copa Libertadores es esta semana aquí en Pereira. En Pereira el día jueves a las 7 de la noche del partido Argentinos visitando a Atlético Nacional terminando la primera vuelta de esta Copa Libertadores. Ojo, Argentinos Juniors es el líder con 6 puntos y Nacional de Medellín tiene 4 puntos, lo que quiere decir que Nacional ganando este partido pasa a ser líder del grupo. Vienen dos partidos consecutivos de local en Copa Libertadores para Atlético Nacional, así pues, que contra Argentinos y contra Nacional de Montevideo y se va a continuar en la ciudad de Pereira en la localía. Mientras continúe Nacional con vida en Copa Libertadores me parece que es lo más importante para el equipo de Guimaraes seguir y protagonizar el torneo surcontinental que es también uno de los objetivos claros que busca la directiva Atlético Nacional. también. Esa línea de tres volantes con Perlaza con Rovira y con Gómez funciona más de visitante. De local me parece que sobra un jugador lo de Alves entonces si no está Duque usted deja a Alves 90 minutos así no marque un gol. Hay que replantearse señor técnico que esto sirve una enseñanza para el plato grande que es la Libertadores. Sí, nosotros esperamos que en Nacional haya eso revulsivo la gente está incómoda yo estuve leyendo y me quedé con los cibernautas después del partido en Facebook Live a través de YouTube observando, observando mirando y la verdad la verdad la gente está muy incómoda y muchos yo creo que el 75% de la gente en el chat dice chao Guimaraes no quieren a Guimaraes y hay un 25% que dice hay que esperar estamos en copa no hay que apresurarse porque Nacional está en copa y yo pienso lo mismo la pregunta es ¿qué técnico podría traer Nacional en estos momentos? a mí me parece que para lo mismo o sea ¿a qué técnico? entonces yo creo que a él le continúa al trabajo que él viene realizando que entre otras cosas hoy Nacional para mí el partido le faltó un gol a Nacional y pudo haberlo hecho pudo haberlo hecho y Nacional y me parece que atacó y tuvo llegadas para gol ahora uno dice bueno lo preocupante de un equipo Gustavo Sorgos es cuando 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 no llega por ejemplo y cuántas llegadas tuvo Nacional para gol o cuántas veces llegó o no pudo llegar Nacional eso es lo que uno mira y dice Nacional pudo haber pasado a la equidad pero lejos pero no concretó pero llega que es lo importante tiene llegadas de gol sí por eso es el equipo más goleador con 39 goles pero si usted le pregunta a Luciano a él le da técnicos de una Jorge Luis Pinto a él le fascina Jorge Luis Pinto por la forma de ser por la forma de y ojo que se reina el militar ya no le gusta tanto a los jugadores el pecoso el pecoso Castro es capaz de revivir al pecoso Castro no pregunte eso Rafa que vuelven a decir que don Juan Carlos Osorio esté en Atlético Nacional no vaya a preguntar para su tranquilidad ya firmó con el América y empieza a trabajar mañana felicitaciones profe Osorio ojalá le vaya muy bien ojo Jesús Cabrera si te ponen de arquero no hay problema nosotros le deseamos que le vaya bien que le vaya bien ojalá cambie para mí ojalá cambie todos esos conceptos que no lo han llevado sino a una situación incómoda que ya nadie porque todo el mundo hablaba que tenía 58 mil 324 tipos que lo querían contratar en el exterior que tenía ofertas hasta de Neptuno de Marte hermanito 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 no es lo mismo que José Leclerc no lo querían Osorio recaló en el Real Garza ya ha dicho don Tulio Gómez el mayor accionista de la América dice no nos vamos a traer ningún jugador de Atlético Nacional como cuando Guimarães se fue para Nacional no se llevó ningún jugador de la América cada técnico está respetando ese pasado así pues que porque Cali se está especulando que Vladimir Hernández sería el primer refuerzo de la América y él dice no 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 a Osorio le interesa solamente un jugador de Nacional dice Tulio dice Tulio Valdomero Perlaza pero dice Tulio no vamos a respetar ese tema vamos a respetar ese tema así como Guimarães no se llevó ninguno de aquí para allá pero mire mire Segura no está en Nacional él lo trajo a Nacional señor Osorio Roserito Alves puedes llevártelo a la América de Cali Vladimir Hernández puede ser hasta buen canje con otro jugador de América para Nacional bueno vamos a cerrar el capítulo de Nacional Juan Diego Rafa lo único que queda pendiente es saber qué va a pasar con el tema jugadores de Nacional porque ya aquí comienza a decir bueno este va a seguir este no va a seguir cuántos van a continuar ojo que se está disputando la Copa Libertadores y hasta el momento creo que eso frena un poquito la salida de ciertos jugadores pero que hay uno que se tiene que ir ya rapidito si se llama Jonathan Alves no pasa absolutamente nada ese es el primero en la lista que debe ya porque es un dineral que se está ganando en Nacional para nada bueno y ahora si debemos del tema ahí de Nacional vamos a hablar de Independiente de Medellín qué contrataciones tiene y toda esta información la presentamos a nombre de la Boxer la motocicleta la hora de que te montes en tu motoboxer compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis aplica en condiciones y restricciones conoce más en mantenimientogratisboxer.com bueno muy bien y también vamos a hablar a nombre del Medellín a nombre de Lina León vehículo le quiero recordar el celular para que llamen y usted consigue usted está buscando carro quiere vender su carro en Lina vehículo le compra en su carro vea así de una llame llame a la línea telefónica o visítenos en el centro en Movicentro local 136 y llame a este teléfono 313-658-8163 313-651-658-8163 Lina León vehículos le compra su auto ya y le garantizan la compra bueno ahora sí Medellín entonces Medellín está de descanso pero ya ya los directivos están trabajando esta semana ¿qué le dijeron Gustavo a Bolillo Gómez esta semana? le jalaron las orejas no no pero usted está esperando que yo le diga que a él le hicieron llamado de atención a Bolillo Gómez no a Bolillo Gómez no el llamado de atención para muchos jugadores para Bolillo Gómez no porque es un honor tener a Bolillo Gómez es un honor tener en Medellín a Bolillo Gómez perdiendo con Pérez no sí claro perdiendo con todos los equipos sí pero no es culpa totalmente de Bolillo él es el técnico y responsable hasta cierto punto la culpa es de Pérez no no me equivoqué la culpa es de Pérez ¿en Pérez quién dirigió Pérez Carvajal? no la culpa es de Pérez pero la realidad es que a el señor Bolillo Gómez en esa reunión lo primero que había que decirle era señor respaldo total nunca hemos pensado en la salida suya eso era lo que tenían que decirle y como dijo el presidente aquel domingo que lo presentamos dijo plan A Bolillo plan B Bolillo y plan C Bolillo lo que quiere decir que el respaldo es absoluto para Bolillo Gómez ya veremos más adelante qué pasa porque por ahora él tiene cupo a la copa sudamericana no perdamos de vista que él tiene cupo a la copa sudamericana por ser campeón de la copa Colombia Colombia ahora espero yo que en el segundo torneo esa copa sudamericana la cambiemos por copa libertadores pidiendo a algunos jugadores pero por favor Velosa no vas a decir lo que dijiste ahora a la Isis Neidermina qué jugadorazo y se rompe por la derecha y acaba con todas las defensas no, no déjalo llegar déjalo llegar porque cuando llegaron esos del Real Cartagena los paquetes que nos trajeron del Real Cartagena vos dijiste que eran la octava maravilla No, no, no déjalo llegar déjalo llegar porque siempre te has equivocado no, no, no siempre te has equivocado solo cracks magnificando a esos jugadores no, no, no le aprendiste a González que es puro inflador equivocado vos porque ninguno de los jugadores llegaron del Real Cartagena solamente uno Robert Harris sí, pero ese otro Jan Pineda llegó del Cúcuta Deportivo y los tres últimos partidos tú diste de figura a Jan Pineda aquí el grupo calificó muy bien a Jan Pineda los tres últimos partidos ganó tanto Medellín no, no pero bueno de todas maneras lo que pasa es que se está diciendo de varios jugadores y simplemente el presidente me está diciendo no, esos jugadores no es cierto por ejemplo lo de César Quintero se habló de César Quintero que lo ha contratado a Medellín volante recuperador o lateral izquierdo ex Medellín ex nacional que está en el pasto no es cierto lo de Ray Banegas me dice no es cierto así pues entonces que está descartando algunos temas al que traigan Rafa hay que dejarlos llegar por una razón cuando vino Mier todos estuvimos de acuerdo es más aquí en este micrófono alguien dijo es el golpe de opinión que esperaba la gente después dijo que no pero él lo dijo él lo dijo y testigos somos todos nosotros entonces mejor dejémoslos llegar porque mire Mier ha sido una decepción y venía con 10 goles de la equidad patatín patata lo que pasa es que ese mensaje que muchas veces se da sobre Hernán Darío Gómez que era el plan B o es el plan A C B hasta la Z de que continúe en el Medellín muy válido pero no es válido lo que usted dice don Gustavo y me disculpa advirtiendo que todo bien a Bolillo hay que exigirle hay que exigirle no es pues tan grande no es pues técnico mundialista que lo demuestre el fútbol y la vida se demuestra cada día pero Bolillo usted también exige hermano porque si usted se va a poner lo mismo del semestre pasado la mayoría de jugadores le quedan mal mire jugadores si no calidad hay bien Osorio deje hablar a la voz no 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 cuando haya tiempo hacemos el análisis de jugador por jugador de los que vinieron y verá que la mayoría rajados la mayoría rajados no no le prestaron 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 hay una cabeza que se llama Hernán Darío Gómez y no se aceptó Gustavo Raja Buletiz no 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 pero Rafa no 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 aquí no se le exige a Bolillo para nada pues yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo cuando están hablando de los jugadores que trajeron mire solamente salvo al señor Buletiz y a Loaiza los demás los metió en una bolsa yo no entiendo yo no entiendo como dicen que vuelva Heraso cuando se tiene semejante goleador como Buletiz se los olvidó el Buletiz tan ligero sabiendo que fue el goleador del equipo nadie ha olvidado a Buletiz por eso pero ya se está hablando de que Heraso de que venga otro delantero dijo que va a seguir ese delantero es inamovible se hablaba de ofertas de Arabia pero él dice que va a seguir en Independiente de Medellín que le interesa seguir en el Medellín eso dijo Buletiz para no sé si pero Gustavo Osorio pero Gustavo Osorio también le diera un tema hay que sacar de los 11 jugadores que trajeron hay que sacar a todos menos a dos no 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 pero es que también hay que sacar unos 3 o 4 porque también muchos de ellos de pronto que van a quedar digamos nos van a servir de titulares pero al menos como alternantes hermano pero Tavo como va a sacar 11 de 11 saca 9 saca 9 no 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 pero es que oiga lo que se ha estado oiga que dejar jugadores pero como va a sacar a todos como va a sacar a los 11 hermano pero como va a sacar a los 11 ganar menos y hacer mejor las cosas no pero no van a echar tan poco 9 como quiere Osorio pero no Osorio es que usted pide 9 salidas no se puede dejar todos así no se puede pensar porque así lo único que se hace es engrosar la nómina traer unos refuerzos y dejar otros que porque ala ala hay que dejarlos así sea de suplente por favor de todas maneras hay algo y es que señor Hernandarío Gómez a los técnicos señor Guimaraes a los técnicos los sostienen los resultados y usted bolillo de resultados never o sea que se debe ir según usted no porque si los sostienen los resultados se le fue muy mal los últimos resultados de bolillo no porque como el señor ya lo dijo que ganó la copa es el único el único técnico de la A a la Z que le van a permitir todo a usted no mantiene los resultados y los resultados usted no lo avalan para continuar no señor le recuerdo que tiene un título a la vista tiene un título que lo consiguió ayer acá lo consiguió hace tres años un título ahora en enero y lo mismo Guimaraes esperemos que le va a ver bien en la copa porque si no se le complica un poco la situación porque la gente se va a meter con los técnicos yo espero que al bolillo le va a ver bien porque es un mire lo que pasa es que al que le da más se le exige más al bolillo se le exige más porque es un técnico mundialista acá es un técnico que lo sacaron de la B pero usted sí exagera dándole a bolillo usted le da bolillo mucho bolillo no porque es que aquí todo el mundo lo tiene de la A a la Z o sea nunca lo van a sacar y a los técnicos le mantienen los resultados qué pena yo sí le digo una cosa y lo declaro públicamente soy bolillista y leonelista después que contraten los demás a otros técnicos pero para Medellín si no bolillo leonel o leonel o bolillo pero deben demostrarlo deben demostrarlo porque yo en parte no del todo estoy de acuerdo con Rafa porque eso de decir bolillo tranquilo usted tiene la confianza quedaste campeón de la copa Colombia puede seguir no hay problema hay que exigirle al técnico de Independiente Medellín y el mismo técnico exigirle a los directivos bueno quieren que me quede quieren que haga buena campaña a ver pues a ver pues los jugadores porque sin materia prima no se puede absolutamente nada en un equipo de fútbol esto es de lado y lado porque si bolillo continúa y se queda con los brazos cruzados estoy feliz de la vida no va a ser nada materia prima pero no dejarlos que hay para ser suplentes como dice Bea pero yo le digo una cosa yo le digo una cosa a Medellín le faltó más poder ofensivo trabajar ofensivamente como lo dice Rafa es verdad y ese es un tema de bolillo pero que el COVID pero que el COVID afectó al Medellín que pena otra vez quiero decirlo pero Rafa pero que pasa mire lo de Edwin Cardona perdón me antico mire lo de Edwin Cardona en el Boca Junior la primera causa de Medellín fue la salida del goleador Buletich claro mire que Buletich se fue era el goleador y hizo tantos goles antes de irse que quedó entre los primeros goleadores y dejó de jugar como 8 partidos o más jugó 11 partidos de 22 jugó 11 partidos creo no o sea la mitad jugó no más sin embargo quedó entre los principales goleadores porque es que goles no hace cualquiera y hay que analizar jugadores y aquí también los toco don Gustavo ya dio su lista el tema de Leonardo Castro Leonardo Castro tiene nombre en el fútbol colombiano nombre pero el nombre en la cancha no da y don Gustavo me parece que ese jugador sería bueno para replantear la salida por un canje porque es un jugador bueno pero en el Medellín es que él se le ve que no quiere estar en el Medellín lo veo de salida porque creo que ya se le cumplió el ciclo en el Medellín me parece que le viene bien un cambio al señor Leonardo Castro esa semana están definiendo lo de Cadavid el capitán Andrés Cadavid porque 35 años de Cadavid es de los jugadores que más gana plata en Medellín entonces están evaluando también la situación él se quiere quedar veloza no justifiquen los directivos de Independiente Medellín que está el primer paso para el capitán que le fue bien este semestre que le puso el pecho a la brisa él quiere seguir en Independiente Medellín Bolillo lo quiere Bolillo lo quiere también bueno vamos a cerrar aquí y pido por favor usted Gustavo me regala un número del 1 al 199 el 100 el número 100 corresponde al señor Luis Fernando Cárdenas del barrio Niquí a 5 personas dos hombres tres mujeres el número 99 el número 99 una dama Jenny Marcella Castro vive en el barrio Los Colores dos personas un hombre una mujer y le respondo la pregunta son 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 los ganadores aquí todos respondieron la pregunta increíble que respondieron a ver déle a usted 74 años ante notaría pública cumplió Atlético Nacional el 30 de abril felicitaciones Verdo Lagas un equipo grande ganador lleno de charreteras pero los actuales deben seguir demostrando esa historia de Atlético Nacional que no sea manchada 74 años aquí tengo toda la lista toda la gente respondió acertada la pregunta bueno y ahora sí nos vamos con vitrinazos don Labón pues yo tengo vitrinazo y al cielo porque en el cielo nos acompaña y nos ve infortunadamente ha muerto mi amigo gran periodista don Luis Fernando Ramírez amigo de esta mesa periodística de Rafa Gol Radio y Televisión que en paz descanse el director de Despierta Antioquia don Rafa Gol vamos a seguir el legado de Despierta Antioquia siendo el noticiero político más importante de Antioquia a través de las redes sociales todos los días seis de la mañana para su familia para Diana su esposa su hijo bendiciones mucha fuerza desde el gobernador el alcalde de Medellín enviaron el saludo hasta el gerente de Tele Antioquia a don Luis Fernando Ramírez que en paz descanse nos cogió de sorpresa la muerte de un amigo periodista gran ser humano el hombre de Villavicencio que llegó a Antioquia y conquistó la montaña antioqueña y tengo también señoras y señores pues a esta hora hágale porque nos cogió la aurora mi estimado la ovea van a cortar acá a ver tengo vitrinazo tengo vitrinazo señoras y señores para Débora cumple dos añitos la nieta de Chucho Débora de la Osa el trovador Andrés Gómez y Maribel Vargas 12 años de novios en San Joaquín Andrés cuando pues hombre muchacho 12 años Hugo el que toma jugo allá en la América hincha de Nacional allá nos ve a esta hora bueno vitrinazo para Hugo Osorio que cumplió años esta semana mi hermano cumplió años en la ceja a ver la foto a eso ahí está Hugo hincha de quien Hugo Hugo hincha de Nacional todos en mi casa son hinchas de Nacional menos yo eso sí bueno hasta mi mamá bueno también saludo para William Darío Pérez que pidió vitrinazo toda la semana William Darío Pérez Olmer Pérez en Distri 50 y para José Álvarez aquí nuestro camarógrafo de cabecera en Teleantioquia muy bien bueno vitrinazo para vitrinazo para John Freddy Orozco Luis Alejandro Lopera Juan Carlos Felipe y Pirlo Álvarez para el médico Rusbil Castro y para el profesor Oscar Pérez del Medellín que ya salió de la situación grave del COVID bueno infortunadamente no quedar notas de este tipo son un poquito engorrosas pero recordar a José Darley Marulanda que se nos ha ido José Darley nos visitaba mucho en la cabina del estadio no pudo con el COVID tampoco Dios lo tenga en su eterno descanso Darley no te olvidaremos también para Daniel López en Abejorral vitrinazo vitrinazo para don Jorge Londoño y los 13 años se cumple su comercializadora hombre felicitaciones para Jorge Londoño para Jorge Londoño para Roberto Linares en Bogotá un abrazo también feliz cumpleaños para Gustavo Arboleda está en Tegucigalpa Honduras a esta hora viendo el programa y para Ariana se nos acabó el tiempo feliz noche recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios los bendiga a todos permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia